Hola, bueno, yo siempre cumpliendo los deseos de todas las personas, me piden que hable ahora sobre cómo fue mi primera vez que llegué acá a Alemania, entonces bueno, no se me había ocurrido nunca así que gracias por la idea, yo siempre pido ideas, me ayudan mucho, porque ya se están acabando las ideas tengo ya 4000 videos, así que imagínate, ya no sé qué más hablar, pero me encanta entonces bueno, ¿cómo fue la primera vez? Yo te digo, cuando vine fue como una invitación de turista y la verdad, ni idea cómo era Alemania, incluso el mismo día cuando ya estaba para tomar el avión dije, voy a ver bien la dirección, entonces entro a Google, veo la dirección y dije, wow, unas casas así de techo dos aguas, como las casitas de juguete, qué raro, porque uno siempre piensa, es como un país lo pintan maravilloso porque ponen unas fotos hermosas y usted dice, ah, está poniendo lo mejor del país pero cuando llegas al país es diferente, por la foto, entonces yo pensé igual, que ponían las casitas más lindas y con eso pensé que eran algunas, pero no, veo que toditas eran igualitas, así, con techo dos aguas con sus ventanitas, que parecían juguetitas, ¿no? y bueno, entonces llego y del aeropuerto a la casa me quedé mirando todo nuevo, todo pintado carros modernísimos, no había nada, absolutamente nada de carros viejos, carcochas, humo, bocinas y dije, ¿qué pasó? y dije, ¿qué pasó? y ahí viene la comida y bueno, entonces no había bocinas, no habían carcochas, no había humo, no había humo del aeropuerto a la casa, bueno, llegué a la casa, un viaje larguísimo, pero llegué fresca como una lechuga, parecía que no había viajado y ese mismo momento, bueno, cuando llego pues con una maleta de ese tamaño roja, todo el mundo me miraba porque acá el color rojo casi no se usa, entonces me cargan la maleta y me dicen, ¿qué es esto? ¿qué estás trayendo? todavía me lo dicen en inglés, stones, pues yo no sabía nada de alemán, stones, no, eso son mis cosas, mi ropa, y llego a la casa y me dicen, oye, ¿y esto qué es? es un mueble, esto no es una maleta, esto es un mueble, entonces nosotros somos así pues exagerados, ¿no? todo así, parece que se nos acaba la vida, queremos llevar todo, ¿no? y bueno, entonces, y un detalle, cuando llego pues al aeropuerto, me fui, era verano en Perú, más o menos mayo, todavía sigue el calor, y llego acá mayo que me dijeron que era verano, ¿no? y vengo toda chanchualona con un enterizo negro acá escotado, que eso fue lo que en migraciones me querían revisar, pero hasta los dientes, o sea, para nosotros entonces es normal en Latinoamérica, pero acá, un enterizo, acá escotado, bronceada toda, oh, terrible, pero bueno, esa fue mi primera experiencia y me sirvió, porque después conocí a una persona que en migraciones me dijo, ¿sabes qué? tienes que ir, así como estoy ahorita, al saco, es así, lamentablemente, si no te gusta ponerte saco, te tienes que concentrar, sí, así, entonces ya salimos ese mismo día a pasear, yo via los cafecitos, toda la gente elegante, todo precioso, cristal, o sea, un lujo total, ¿no? la verdad no sabía que llegaba a una potencia mundial, entonces me llamó mucho la atención eso, ¿no? y después pequeñeces, como por ejemplo los zapatos, no puedo, creo que traje seis paredes de zapatos, no usé ni uno, ¿no? porque todos zapatos a aguja, no puedes caminar por las veredas, no sé si has visto mi video, yo he puesto algunos videos donde las veredas son así como mayólicas, puestas una sobre otra, me das torcidas, yo me doy unas caídas, me he caído, me he torcido, entonces los zapatos, adiós zapatos, las mallas, los colores, o sea, adiós ropa, totalmente, porque son formas diferentes de vestirse, ¿no? entonces esa fue la primera impresión, después en el Perú comemos mucho, todo es arroz, todos los días, y acá no comes arroz, entonces comer sin arroz, como que uno quiere pues el juguito, ¿no? con el arroz, no, nada de eso, me llamó muchísimo la atención, yo me acuerdo cuando en Lima tú comes pues el pan, ay qué rico, suavecito, a veces tenemos los dientes y suavecito, acá no, acá todos son grunge, freeze le llaman, ¿no? entonces son tostaditos, recién salidos del horno, así que que te suene, es una cosa riquísima, ¿no? eso me llamó también mucho la atención, y bueno, el silencio, dije no, debe ser seguramente el barrio, debe de vivir gente de edad, que no se embulla, ¿no? no hay niños, pero no, bueno, ahora sí, porque hay un grupo de chiquillas acá al costado, que están como 20 hablando, que parece que no se ven hace años, ¿no? pero normalmente no hay bullo, entonces yo pasé después, en el otro viaje, mi primera navidad, eso ya va a ser otro video, pero el tema del silencio me llamó muchísimo la atención, y la primera vez que crucé la pista, bueno, yo vengo de Perú, que te meten en el carro, y entonces un señor paró, ¿no? ni siquiera me hizo, simplemente paró para que yo pase, y eso ya lo conté en otro video, pero si no lo has visto, yo pensé que atrás mío había un imbali, un ciego, una señora con su bebito, volteo, no había nadie, entonces dije, hace ver que me está enamorando, pero no, después vi que es normal, acá el peatón tiene la razón, el peatón es primero, sea lo que sea, el carro puede venir volando a miles de kilómetros, pero tú vas a intentar pasar y él para, para que tú pases, o sea, y la educación, todo es por favor, todo es buenos días, o sea, un mundo diferente, totalmente. Bueno, ya no quiero entrar en muchos detalles, pero más o menos esa es la idea de mi primera impresión, y me quedé muy feliz de conocer a gente tan bella, maravillosa, elegante, y sencilla, a la vez sencilla, ¿no? no son arrogantes, entonces un mundo realmente que te lo aconseja. Y bueno, ya corto porque ya voy a tomar mi desayunito, ya llega. Nada más, agradezco mucho tu visita, espero que lo compartas, si alguien viene por acá por Alemania, y espero que pongas manito para arriba, y que te suscribas si no estás suscrito, ¿ok? Fíjense. Cheers.